Ay, mosquera blanco Hay castillo blanco, hay castillo negro Hay perrella blanco, hay perrella negro Por el hecho que le haya caído menos leche el café Ellos son castillo Ay, González blanco, ay González negro Ay, Rodríguez blanco, ay Rodríguez negro Por el hecho que le haya caído más leche el café Ya no son González Etnia, etnia Cada quien tiene, tiene del otro su poquitico Etnia, etnia La señora buscó del negro los sabrositos Etnia, etnia A la negra le gusta el blanco, el pelo bonito Hay mercado blanco, hay mercado negro Ay, Ramírez blanco, ay Ramírez negro Por el hecho que le haya caído más leche el café Todos son Jiménez Ya no son mercado Ay, murrillo blanco Ay, Jiménez negros Ay, Cede Blanco Ay, Rivera negro Por el hecho que le haya caído menos leche el café Todos son Jiménez Son mosqueras Todos son mosqueras No te mejilles, no, 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 no te mejilles Que por dentro llevamos el mismo color de sangre Son mosqueras Todos son mosqueras Que no sabes, no sé Si tú llevas piel de María Pues yo tengo la sangre de José Son mosqueras Todos son mosqueras Tambores que todos llevamos por dentro África, África Ya sí Sí, 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 sí Tiene cada quien del otro su poquitito Deben va, deben va tiene su porción Su orgulloso como yo tengo en mi cara Mantiene la proporción Tiene cada quien del otro su poquitito Es la zurra verdad, reclames lo que no es tuyo Siente tu color con mucho orgullo Tiene cada quien del otro su poquitito Y un poquitico de mi, un poquito de García Para formar la rumba mía